Al mediodía de hoy presentaron ante los diversos medios de comunicación al nuevo director de seguridad pública municipal de Cajeme, por cierto de extracción militar, el capitán Mario Alberto Andrade Ramos, quien dio a conocer su perspectiva de trabajo al frente de la corporación policíaca local, haciendo ver a todos los presentes allí reunidos que trabajará en forma muy estrecha con los medios y con la propia ciudadanía, para que en su momento le hagan ver los posibles errores que los elementos policíacos cometan. A pregunta expresa de este reportero acerca de si traerá a colaboradores militares de su confianza, ya que él ha sido formado durante 22 años en el medio militar, y sería lógico pensar que se rodeara de ese tipo de elementos militares de toda su confianza, dijo. En su momento se hará, ¿no? Dependiendo cómo estemos trabajando con las personas que tengo ahorita, porque si están, ahorita yo no puedo dar un, ni meter por ellos las manos al fuego, ¿no? Entonces, ellos van, con su trabajo van a irse mostrando, me van a ir enseñando el cobre, como decimos, y claro, yo también, ¿por qué no? Agregó, además, que trabajará de cerca y coordinado con las diferentes corporaciones de seguridad, como los militares, la policía federal, y las policías del estado, entre otras. Con imágenes de Alfredo Freddy Soria y Javier Morales, informó para Noticias Megavisión, Víctor López.